Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo mal que solo se puede curarla Porque me gusta muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta le ponga su dirección Y así poder, y así poder Curar de este dolor De la vez, y de la vez De ser un lobo de amor Y así poder, y así poder Curar de este dolor